Hermanos y hermanas, allá en Jarabacoa, Rampio Miguel Cubillo y un servidor saludándoles aquí desde la ciudad de Nueva York. Llegamos del país hace apenas algunas horas y aquí estamos encontrándonos con algunos amigos en la caminata, en la marcha para el pueblo de Israel aquí en Nueva York. La aglutinación más grande de judíos, donde se reúnen para dar gracias hoy por el 70 aniversario del establecimiento de Israel. Aprovechando este pequeño espacio para mandar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Nosotros, gracias a Dios, estamos creciendo el proyecto del Partido Esperanza Democrática, el Partido Demócrata Institucional y el Frente Nacionalista, el Fosentor, ha comido un rumbo extraordinario con un crecimiento vertiginoso y pronto estaremos recumbiendo todo el espacio del Cibao, Jarabacoa, La Vega, Santiago, toda esa frontera, San Navarrete, que nos están esperando, todos esos sitios aledaños. Estaremos por allá porque para nosotros ustedes representan el motor productivo del país. Nosotros tenemos el convencimiento de que la agricultura será preponderante y con ello nosotros lograremos multiplicar el Producto Interno Bruto del país. Vamos a poner en manos de cada uno de los productores, de los campesinos y de los dominicanos que quieran participar de alguna forma en el mercado de la agricultura un gobierno que les respalde como de lugar para impulsar ese aspecto tan importante. Nosotros vamos a retomar los campos dominicanos de una forma categórica y vamos a volver a hacer lo que hace falta, poner a la República Dominicana a todo sí y a todo el pueblo a trabajar, a dinamizar la economía y encaminar el país por el sendero de la prosperidad, la soberanía económica y el bienestar generalizado y colectivo. De modo que les exhortamos a que sigan trabajando, sigan luchando por este proyecto de nación, el único proyecto que nos viene con la teleprisa y cuyo único compromiso es con el pueblo dominicano y con nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga únicamente y que viva por siempre la República Dominicana. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria!